Para hacer congruente con las declaraciones que hizo el propio Presidente Municipal y que aquí tengo un medio impreso donde dice que no aumentará el impuesto previal, afirma Borges. Y aquí él comenta que por ser un año difícil, hace compromiso para la ciudadanía para que no aumente el impuesto previal. Lo rey yo de este PRI apoyamos esta propuesta del alcalde y no permitiremos que se aumente el impuesto previal y por lo cual necesitamos que estamos en contra de esta tabla de valor.